Ella no está buscando un novio, quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo, porque al cabrón le fue infiel Era un pierdo el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere algo en que se lo ponga Ella quiero más que no la llame, que no ora Para expresar al perro que no la valora Quiero aprovechar que está más buena, más de moda Y empecé a meter al ginista que quiero sola Las envidiosas dicen que ese se lo hizo si lo amo Pero en ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de p*** se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de p*** se sienta peor Ella no está buscando un novio, quiere salir a joder Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiero un novio, pare, ni le cuentas No necesito ninguna chape en el pared, que la pare Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiero un novio, pare, ni le cuentas No necesito ninguna chape en el pared, que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de p*** se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de p*** se sienta peor Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Que cabrón le fue infiel Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo mujer